Bueno, continuamos con Alberto Aranguibel, Carmen Beatriz Fernández y Jesús Seguidas, conversando sobre la situación del país. Ahora fíjate, hay un tema que es el lenguaje político, la terminología. Muchas veces las posibilidades de diálogo se ven frustradas o pudiéramos decir obstruidas por el lenguaje, por la manera como nos comunicamos entre unos y otros en Venezuela. Es decir, que ya existe un estereotipo de cómo conversamos y quizás eso tiene bloqueada la posibilidad de escucharnos. Cuando yo escucho al otro en una terminología que ya sé por dónde viene, me bloqueo automáticamente. Es posible un nuevo léxico político para entendernos entre los venezolanos. Bueno, pero fíjate, le hemos dado muchas vueltas a eso también, la búsqueda de exactamente aterrizar de manera consistente en una verdad verdadera al respecto. No, la verdad es poliédrica. Sí, claro. Es decir, depende del ángulo que tú lo veas. Yo recuerdo mucho, porque nos acercamos a eso en la búsqueda del lenguaje. El cine venezolano, el boom del cine venezolano en los años 70, lo recordamos, ¿no? Y una cosa que tenía la gente es que salía con 10 mil maldiciones hablando de la película porque decían grosería en la pantalla. Y ahí lo que se estaba era hablando el lenguaje del venezolano, que por primera vez lo veíamos porque siempre estábamos viendo películas importadas que por lo general dicen más vulgaridades, pero como no se domina esa lengua, entonces a veces la gente las pasa, ¿no? Pero tú ves, por ejemplo, en España es perfectamente normal, aceptado, es decir, palabras soeces, fuerte incluso, y allá no hay ningún problema. Cuando aquí se utiliza el lenguaje del venezolano, se le dice vulgaridad, porque se está hablando del vulgo, entonces también hay una cantidad de connotaciones que están asociadas al asunto de clases. Yo creo que más que el tema de dónde está el atolladero desde el lenguaje, está en dónde está de verdad la causa de la división que los venezolanos han tenido, no con la revolución, sino desde siempre. Aquí ha habido verdadero racismo, lo hemos visto muchas veces desde toda la vida, ha habido verdadero clasismo. Aquí hay gente que tú te encuentras que se molesta, que se indigna, porque los pobres están yendo, por ejemplo, a las clínicas privadas, que se supone que son las costosas, a las que deben ir los ricos. Yo he visto eso, he visto gente indignarse en restaurantes porque tiene gente pobre en la mesa de al lado, y eso es una cosa que hay que estudiarla más allá del debate político, más a fondo, más en lo profundo de la realidad social venezolana. ¿Qué dice Camila Beatriz? Yo creo que más allá de los análisis sociológicos que son válidos, creo que sí hay un lenguaje político que no es el deber ser, sin duda. Pero también práctica, ¿no? Claro, o sea, nosotros estamos viviendo un lenguaje político repleto de descalificaciones personales, que eso lo que hace es enturbiar las posibilidades de establecer diálogos normales y serenos dentro de la acción política. Eso fue un estilo muy de Chávez, también había sido en su origen un estilo muy de Betancourt, ese estilo fuerte, grosero, tosco, que es el estilo Trump en las elecciones norteamericanas, que de alguna manera es un estilo que conecta con las grandes masas electorales, sin embargo es un estilo, una vez en el ejercicio del gobierno, es un estilo tremendamente peligroso porque se hace norma, y cuando tú haces norma la descalificación al individuo y no caes, no te esfuerzas en los argumentos, la política debería ser de argumentos, y cuando tú dices un par de sonoros, aquello, ¿verdad? Un par de sonoros tacos, no es tan grave como cuando yo digo, Vladimir es esto y esto y esto y aquello, no es lo mismo, yo puedo decir un par de barbaridades y sin descalificarte a ti, pero cuando te descalifico a ti y te ataco a ti, te agredo verbalmente, allí algo se rompe en la comunicación entre nosotros, y eso es grave, es peligroso, y no debería ser, y nosotros tenemos que hacer esfuerzos por revalidar y reconstruir el lenguaje político. Claro, eso era la ofensa nada más, pero cuando tú mandas a descargar cantidades de ira y de furia y ahí muertos, esto había más grave que la ofensa. Sin duda, pero la violencia es verbal, tiene grado. Claro. Mira, hay una cosa que hay que tener clara. En primer lugar, la confrontación en Venezuela pasó del plano político irracional, no irracional, sino racional, pasó al plano muy emocional, y cuando llegas al plano emocional, donde se desatan los odios y la sed de venganza, y esas actitudes, es lo que nos coloca a nosotros en un plano distinto, donde es difícil llegar a entendimientos, porque es como el agua derramada, recogerla cuesta mucho, pero nosotros tenemos como venezolanos el reto de lograr ese milagro, porque si no lo logramos, no tendremos país al poco tiempo, o sea, tendremos un país totalmente desmembrado, atrasado en aspectos históricos, y sin posibilidad de recuperarse por muchos años. Oye, esto es grave lo que está pasando. Los políticos de oficio tienen que bajar decibeles. Los políticos de oficio tienen que eliminar ya de su léxico los lenguajes de confrontación y violencia, y no es solamente la oposición. Esto tiene sus orígenes. Es cierto, antes de Chávez había una especie de exclusión, pero ahora con Chávez la exclusión es al revés. Los pobres se les enseñó a que odiaran a la gente que tiene recursos, a los pobres se les enseñó inclusive que odiaran a clase media, se habla de los pelucones, se habla de los patiquines, se habla de los burguesitos, se habla de no sé, y eso no contribuye a que las cosas marchen mejor. Ahora, fíjate tú, hay dos cosas. Una, el lenguaje confrontacional. Ahora, la confrontación entre dos modelos. Son dos cosas distintas. ¿Cómo hacer para que sin ponernos de acuerdo a lo mejor en un mismo modelo, lograr un lenguaje que nos permita comunicarnos y encontrar soluciones, por ejemplo, a temas concretos? La inseguridad, la situación de abastecimiento alimenticio, que es grave, y la escasez de medicina. Tres problemitas. Nos quedan dos minutos y comprobamos. Que cada uno requeriría como unas dos horas para hablarlo. Pero fíjate, yo ahí quiero puntualizar lo siguiente, como impresión personal, y ustedes me disculpan. Pero yo creo que todo esto que nos está sucediendo no está relacionado directamente con una capacidad o ineficiencia en relación a cada uno de esos rubros, sino con un hecho muy concreto y particular, que es la muerte de Chávez. Cuando Chávez ingresa a la escena política, aquí se da una ruptura del modelo convencional de manejo del debate político, y hay una situación que no es confrontacional desde el punto de vista del modelo, estrictamente como incluso el mismo Chávez quiso poner como elemento, digamos, de lo que nos estaba pasando. Aquí lo que sucedió fue que había chavismo y antichavismo, porque la figura de Chávez era demasiado prominente para lo que fue siempre el debate político. Al no estar Chávez, hay una suerte de vacío que se produce, como que si quedara en el aire el ámbito político y está tratando de reconstruirse, de replantearse cuál es el piso real que debe tener eso. Yo creo que estamos en esa transición, en la búsqueda de cómo puede ser el mundo político venezolano sin Chávez. Todavía estamos en esa situación. Tenemos que hacer una pausa. El retorno, bueno, comenzamos con Carmen Beatriz y luego con Jesús Seguía, dándole continuidad a esta conversación. Pero fíjate lo que dice Yeila R.R. El problema del diálogo es la falta de credibilidad con el gobierno. Pregunta, ¿cómo creerlo al gobierno? Maduro siempre llama a la confrontación y se cree el dueño de Venezuela. Maneja la chiquera para comprar armas, gases, pimienta, etc. Dice aquí Kiara Venezuela. Otros comentarios también en nuestra página, en nuestro Twitter. Siempre en base al resentimiento. El punto es que Chávez inició un verbo grosero y descalificativo. Excelente programa. Hacer los debates más seguidos, más dinámicos en el programa. La crisis necesita acción firme, palabras. Queremos solucionar. El fin justifica los medios. Venezuela libre. Carmen dice por aquí. Mandar a descargar la pi. Es una gran frase. Ok, dígame que yo soy casi analfabeto. Explíqueme, Pedro Romero. Bueno, comentarios en el Twitter sobre lo que estamos conversando. Pueden escribirnos a nuestra etiqueta Debate Vladimir a la una. Acá en Globovisión ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!